Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo un unboxing, primeras impresiones y review completa en un solo video de esta hermosura, Mesh 7 de Huawei. Y hace algunos días Huawei presentó dos alternativas de Mesh en México, Mesh 7 y Mesh 3, ambas enfocadas a dar un mejor rendimiento de internet en casa y la cual viene con características bastante interesantes. Bien, para aquellos que no saben de qué se trata este asunto de las Mesh, te lo explico rápidamente. En casa normalmente el proveedor de internet nos da un modem el cual distribuye la señal de dos formas. La primera es con cable y va directo obviamente a algún dispositivo que esté por ahí o la que normalmente utilizamos todo mundo es el Wi-Fi. Esta red inalámbrica que se distribuye por el hogar y la cual de repente en algunos hogares no tiene la mejor señal en todos lados. Hemos visto que pues dependiendo mucho del modem que llegan y colocan en tu hogar, pues es el nivel de potencia que llega a tener la señal en tu hogar. Hay casas que son bastante grandes que no tienen pues muy buena recepción en algunos lugares o independientemente de que la casa no sea grande, hay ciertos puntos en los cuales el internet no más no llega. Y para eso se inventó este asunto de las Mesh, que no es otra cosa que una red la cual hace que el internet se distribuya de una manera pues mucho más amplia, la cual sea pues completamente estable y te permita obviamente tener internet en cualquier parte del hogar. Este tipo de Mesh normalmente se utilizan con diferentes módulos, puede ser de dos módulos, tres, cuatro, no sé. Al final de cuentas esta viene con dos módulos, la Mesh 3 trae tres módulos y cada uno de ellos los puedes colocar en diferentes lugares, obviamente en un punto así donde uno cerca del modem, el otro pues en un punto medio para que la distribución del internet pues sea mejor. En el caso de esta viene con compatibilidad con Wi-Fi 6, viene con detalles de hasta 6600 megabits por segundo ampliando la potencia obviamente del internet en casa. Además un detalle que me encantó que pude ver por ahí es que esta Mesh 7 viene con un detalle particular para compartir la red de Wi-Fi en casa a tus visitantes. No sé, llega tu mamá, hijo pásame la Wi-Fi. No, mira, con el NFC directo al celular, listo, pasas el internet, no hay necesidad de dar la clave de Wi-Fi y de esta manera pues logras una, tener obviamente una red mucho más segura y dos, pues mantener ahí tu red de Wi-Fi sin que la sepan las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el día de hoy hablamos demasiado, vámonos a el desempaquetado de este gran producto. Y listo, vamos a comenzar con el desempaquetado de este asunto. Como puedes ver, Huawei Wi-Fi Mesh 7, el nombre. Tenemos 6600 megabits por segundo, lo que permite que el Wi-Fi sea súper, súper potente. Y además de ello viene potenciado por Harmony EOS. Todo esto para utilizarlo en el hogar. Una de las cosas que me llama la atención es que soporta hasta 250 dispositivos conectados a ella y te da hasta 2000 metros, 2000 metros de amplitud. Esto hace que prácticamente mis vecinos de allá de como tres cuadras puedan tener Wi-Fi del de mi casa. Obviamente si se supieran la contraseña. Por ello es que, como te digo, tiene ese asunto de pues únicamente compartirla tocando así fácilmente. Vamos a abrir esto, viene completamente sellado. Esta parte me encanta. Listo, plastiquillo ha salido. Ah no, mira, todavía le queda poquito por acá. Ya quedó. Y ahora sí vamos a abrir esto para ver dónde está. Mira, ah mira, se abre de esta forma. Vamos a sacarlo así, hacia arriba. Para hacer dos módulos color blanco hermosos. Mira nada más. Mi hija me preguntaba que si eran bocinas o qué era. Le digo, no, es una mesh. Esto es para distribuir internet en casa. Y mira nada más, qué bien. Actualmente tengo una mesh de dos módulos también. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre esta Huawei y la que tengo actualmente en casa. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a sacar esta que es completamente igual. Ay, mira lo que te he comentado. Ahorita vas a verlo. Aquí mira, este asunto del NFC para poder compartir fácilmente el internet sin necesidad de otorgar la contraseña. Vamos a ver que por acá viene esta cajita. Vamos a ver qué tiene esta caja. Aquí vamos a abrir. Ah bueno, mira, obviamente cable de internet. Aquí está. Además de ello, contamos con esto que viene por acá. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, bueno, alimentación para corriente eléctrica. Vamos a abrirlo. Ahí está, mira. Cable de alimentación para uno de ellos. Acá obviamente cable de alimentación para el segundo. Manuales, garantía. Tenemos obviamente la segunda parte de la alimentación. Esto pues para que esté regulado completamente y no se vaya a quemar en caso de algún bajón de voltaje. Y exactamente lo mismo para el otro módulo. Aquí como puedes ver, realmente se ve impresionante esto. Aquí Huawei no se anda con cosas. Te presenta la mejor calidad. Y el que cuente con ese tipo de detalles para regular voltaje de repente está genial. Porque no falta que esté lloviendo en casa. Caiga un rayo y se queme y ya valió. Y bueno, aquí puedes ver lo hermoso del diseño. Sin embargo, esto no es solo que se vea hermoso, sino que funcione bien. Así que veremos qué tal en unos días más probándola en casa. Vuelvo y te digo qué tal me fue con esta meshiete de Huawei. Y listo, ya he terminado de probar la meshiete de Huawei. No la tengo aquí conmigo porque obviamente está instalada aquí en la casa. Te voy a contar cuál fue mi experiencia en estos días. Son prácticamente ya tres semanas que la tengo conectada aquí en casa. Y te voy a contar qué tan fácil fue conectarla, qué tan bien va el internet. Y bueno. Bien, comenzamos por ese apartado. ¿Qué tan fácil fue? Pues es bastante sencillo. Realmente saqué los dos módulos. Los conecté a la corriente eléctrica. Uno de ellos lo conecté con cable Ethernet, obviamente, al módem que tengo en casa. Y de esta manera los dos encendieron. Una vez que encendieron, tuve que descargar una aplicación. Que es la aplicación que aquí estás viendo a un costado, que es de Huawei, obviamente. Ahí es bastante sencillo. La detecta. Una vez que detecta los módulos, conectas el módulo. Te va a pedir, obviamente, que le pongas nombre a la red. Te va a pedir la clave de Wi-Fi que tiene el módem como tal. Y una vez que pones eso, prácticamente queda lista. El segundo módulo se configura solito. Ese no hay que hacerle nada. Y crea un mapa de dónde lo estás colocando o dónde piensas colocar el módulo 2. Para saber, obviamente, qué tanto de separación habrá entre ellos. Y cómo va a distribuir la red en casa. Realmente fue muy sencillo, como te digo. Y a final de cuentas, me encantó en ese apartado. Bien, una vez que instalé ambos módulos, obviamente, los configure estando cerca uno del otro. Desconecté el segundo módulo. Lo llevé al punto en el cual iba a quedar, que es un punto medio aquí en casa. Un cuarto que está así, como que en la parte media. Lo volví a conectar y listo. Lo encendí y de esta manera, pum, detectó rápidamente que era el segundo módulo. Y brinda una red de Wi-Fi bastante, bastante estable. Bien, en cuestiones de lo que es la potencia. Pude probar el nivel de potencia que me da el módem solo como tal. Tengo un internet de Telmex, el cual es fibra óptica. Ya, por fin, me lo cambiaron. Pero que no me sacaba el provecho al 100%. Son 50 megabytes lo que yo pago al mes. Sí, vas a decir, Boyo, qué codo eres. Pero aquí, donde estoy yo en la zona, no había más. Por lo tanto, es lo que yo tengo. Una vez que conecté la Mesh 7 de Huawei, el nivel de potencia del Wi-Fi incrementó a tope. La verdad que eso me encantó. Dije, wow, increíble. Comencé a subir videos de repente al canal de YouTube con el internet de mi casa. Cosa que era impensable antes. Realmente, en ese apartado me encantó. Yo utilizo Basanta, tú lo sabes, que es la telefonía por Banda B28. Porque el internet aquí en casa no me daba para poder estar subiendo mis videos al canal. Sin embargo, pude subir mi primer video con el internet de aquí de casa. Gracias a la Mesh 7. Y en ese apartado le estoy súper agradecido realmente a este producto. Estoy muy contento con él. Bien, además de eso, ¿qué te puedo decir en cuanto a lo que es la estabilidad? Realmente es una red muy estable. Paso de la parte baja a la parte alta sin que haya una desconexión en ningún momento. Obviamente, esa es la función de tener una Mesh. Es una red completa. No hay conexión y desconexión como pasa con los repetidores que normalmente se utilizaban antes. Actualmente, la Mesh es lo que se está utilizando y el nivel está increíble. Una cosa que me encantó es que esto viene potenciado con Wi-Fi 6 Plus. Por lo tanto, lo tope en cuestión de tecnología de Wi-Fi en casa. Inclusive, se puede utilizar en alguna oficina también. Pues, el nivel de conectividad que tiene es bastante bueno. Tiene hasta 250 usuarios para conectarse. Por lo tanto, sí, sí le puedes dar de repente ahí en una oficina con una Mesh de ese estilo. Pues bien, amigos, ya llegamos al final de este video. Realmente, la experiencia con esta Huawei Mesh 7 me encantó. Como te digo, estoy contentísimo de poder subir los videos con el internet que tengo en casa. No me la creo realmente. Ya tengo prácticamente dos semanas y media subiendo videos de esta manera. No batallo tanto. Obviamente, cuando ando fuera de casa, pues lo subo subiendo con bazanta como lo hacía anteriormente. Sin embargo, en casa fue un disfrutar por completo el hecho de sacarle provecho al 100% a los 50 megabits por segundo que tengo gracias a la conectividad de Telmex. Pues bien, amigos, ya llegamos al final de este video. Como te digo, realmente increíble. Si estás interesado en algo como esto para potenciar el nivel de Wi-Fi en tu casa, realmente sí vale la pena. Te lo digo de usuario a usuario. Yo estoy contentísimo con este producto. Y a final de cuentas, pues nada, ¿no? La verdad que llegamos al final de este video. Recuerden que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, haciendo bailecillos y de todo. Y bien, el día de hoy llegamos al final de este video. Mi nombre es Goyo González. ¡Vámonos! No, no traía funda, obviamente. Traía dos módulos que, como te digo, me hubiera encantado tenerlos aquí para mostrártelos. Estás viendo las fotografías, estás viendo los videos que le tomé, dónde la instalé. Ah, cosa importante. Tiene manera de configurar que tus invitados a casa simplemente con NFC toquen la parte alta del módulo para compartirles el internet. Tú pones el tiempo que quieres que se comparta, 24 horas y pum, deja de tener conectividad. O el tiempo que tú quieras. De esta manera evitas andarle dando tu clave de Wi-Fi a todo mundo y que al rato algún vecino se entere y pues ya valió. Así que bueno, el día de hoy terminamos con este video. Por acá el último video que subió. ¡Vámonos!